amor vamos a contar lo más importante sí pero es que yo me emociono un poquito así que que anteriormente estaba mucho más permitido el acceso a aquí abajo pero a raíz de muchos accidentes han muerto mucha gente y ahí va ahí va de a 4 ahí va ahí va de a 4 soltar seguir cuanta ansiedad que manejamos los cuatro no? y así empezamos este capítulo con ansiedad con bastante ruta el día de hoy salimos de Tavos al mediodía después del Farmer Market y acá estamos llegando a una zona de Colorado. Tenemos una invitación muy importante y ya le vamos a contar pero miren lo que es esta zona por favor yo creo que acá me quedo a vivir acá nos quedamos a vivir ay si me ofrecen trabajo con caballos nos quedamos y así 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 nos recibe esta hermosa familia hola chicos gracias acá estamos con nuestro amigo Will pero mira la vista y como lo están esperando por favor no solo empanadas y vino sino que acá tenemos un asadito oh por dios Wilson y su mujer Andrea que fue buscarle una cerveza a Juanchi nos contactaron por Instagram y empezamos a hablar hace un par de meses y bueno por fin pudimos concretar el encuentro y vamos a compartir un par de días y un par de cositas lindas además de esto se vienen paseos por Colorado se vienen cosas espectaculares así que atentos miren lo que es esto y ahí viene André mirad que traen la malo que malcriados nos recibieron gracias André de nada con mucho cariño y bienvenidos a Colorado espero que lo disfruten que lo pasen súper bien y que se lleven el mejor recuerdo seguramente ya la bienvenida así es gracias muchas gracias chicos muchas 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 gracias buen día mis amores bueno bajando un poquito las revoluciones de ayer del viaje de haber dejado Taos y de entrar a un nuevo estado un nuevo estado Colorado dicen que es uno de los mejores estados de Estados Unidos vamos a comprobarlo porque realmente hay muchísimas cosas para hacer así es y hoy vamos a empezar ya con los paseos ya 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 estamos muy felices de estar acá con Andrea y Wilson quienes nos recibieron en su casa como vieron ayer de una manera increíble no lo podemos creer nos obsequiaron espera verdad verdad no porque tenemos una cajita que tengo acá pero cuando llegamos nos obsequiaron miren 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 este micrófono que saben que a nosotros nos hacía falta en los micrófonos es especial para viento se enchufa directamente al celular lo vamos a hacer en este momento he enchufado el micrófono no sé si cambió el audio pero vamos a seguir ahora con esto lo que ha llegado les contamos que habíamos comprado unos micrófonos todavía no lo hemos abierto porque ayer fue un día de muchas 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 emociones así que gente esperemos que sea resuelto el tema de los micrófonos tenemos este micrófono que acabamos de poner que es espectacular para el viento y estos impresionante que son individuales para ponernos cada uno son inalámbricos tienen youtube tienen bluetooth tienen youtube editan ya los videos así que ya no vamos a editar más nosotros amor vamos a contar lo más importante sí pero es que yo me emociono un poquito así que les voy a mostrar la Ibeca se acuerdan qué pasó el día que entramos a estados unidos les voy a poner acá unas imágenes qué pasó miren cómo están estas cubiertas horribles 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 las cubiertas de atrás tienen más de 60 mil kilómetros ok y miren gente la Ibeca tiene pp nuevos llegamos a talasca con estas no podemos creer los chicos nos esperaban con esto es demasiado nosotros le dijimos que habíamos trabajado realmente trabajamos un montón para poder comprar la cubierta hace meses que la queremos cambiar y que no podíamos y llegamos acá y nos estaban esperando con la cubierta sin palabras vamos a empezar a conocer colorado hoy vamos a estrenar los micrófonos porque allá hay mucho viento así que vamos a estrenar los micrófonos y vamos a contarles un poquito nosotros estamos dentro del condado de el paso dentro del estado de colorado y vamos a conocer un poco lo que es la cordillera front vamos para allá Juanchi vamos y y y y y y y y y bueno acá comenzamos el camino el ascenso al pikes peak que es pico pikes es una montaña de 4.000 metros que llega a 4.300 metros de altura acá en el colorado esprinx es el más alto el más alto el más alto y se cobra una entrada que es por vehículo 50 dólares por 50 dólares por vehículo bueno si como acaban de escuchar nos quedamos sorprendidos por eso corte el vídeo es 50 dólares por vehículo o si no 15 dólares por persona ah ok en este caso no nos convenía porque se iba a salir 60 dólares claro muy bien Juanchi esas matemáticas eh estoy rápido si bueno ahí nos pusieron el control de que el vehículo está abonado y empezamos el ascenso y algo también muy particular es que en la bajada por la elevación que tiene hay un punto de control donde toman la temperatura de los discos de freno y si están muy calientes hay que esperar no sé si 15 o 30 minutos a esperar a que se enfríe para volver a poder bajar eso nunca lo habíamos visto acá el mapa se ve muy claro todo el recorrido en el punto 1 fue que donde compramos el ingreso aquí está el punto 2 lo acabamos de pasar que son muchos puntos de para tener buenas vistas ya pasamos por un lago es gigante este pico llegaremos hasta la cima hoy Wilson yo creo que si estamos pasando por Crystal Lake miren que belleza ya se lleve nieve por allá arriba se ve nieve y recién estamos subiendo todavía falta subir un montón esto es una represa bien hay gente pescando haciendo deportes acuáticos qué belleza no 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 metro metro a metro va cambiando vamos a bajar en este punto apreciar la vista y a que los perritos también ya tienen una emoción igual que nosotros por bajar si saben que se viene un lugaranz lugaranz ah este no tiene nada frío eh si vienen caminando desde abajo no 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 para este lado vengan 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 ay que felicidad bueno en esta parada hay como un pequeño caminito vamos a hacerlo obviamente a ver si llegamos a a tocar nieve ay si venimos acá cerquita acá ya estamos casi a 4000 metros de altura la verdad que se siente Colorado Spring está a 2000 metros de altura si hemos subido bastante así que si hemos caminado muy poquito y enseguida nos agitamos obviamente pero esta vista es increíble gente estamos muy felices vimos gente en el camino que está subiendo en bicicleta o caminando que lo que nos dijeron es que los que suben de esa manera no pagan ingresos y hay muchos que suben en camioneta con las bicicletas y después solamente bajan hacen el descenso por la montaña debe ser muy divertido muy bien muy bien y y y y Estaba con mucha energía contenida, pobrecito. Bueno, Toni, vamos. Toni me ayuda a mí. Toni te sube. Me va tirando. Qué bien que se escucha, Fanchi, esto, eh. Fuerte y claro. Llegamos a la cima de esta parte. A la cima de este sendero, sí. Y miren la que es esta vista. Esta vista. Bueno, seguimos ascendiendo. Las vistas son cada vez mejores. Y ahí abajo se ven las vías del tren. También se puede llegar en tren hasta acá arriba. El tren es un poquito caro. Vale 50 dólares para llegar hasta acá arriba. Y también se puede llegar con unas escaleras que les mostramos anteriormente. Que bueno, está en plan, vamos a hacerlo esta semana, mi amor. Está preparada. Son tres mil y pico escalones. De escalones. Wow. Y acá ya llegamos a la cima. Bueno, esta es la cima. Acá estamos a más de 4.200 metros de altura. Esto nos contaban que se terminó de construir hace un año. Nuevito, nuevito. Después de la pandemia lo hicieron. Y ahora está lleno de gente. Qué locura de vista. Guau. Por acá se puede ver las vías del tren. Ahí. El trencito llega hasta acá arriba. Increíble el paseo igual en tren, eh. El lugar acá abajo para poder comprar alimento, comprar bebidas, comprar oxígeno, ¿no? ¿Se puede comprar oxígeno? Ahí venden botellitas de oxígeno. Vamos a ver si las encontramos para mostrárselas. Miren, justo enganchamos el trencito saliendo. De regreso. Guau. Guau. El tiempo de en cuanto se tarda cada auto en subir y así es el modo de competencia. Y lo lindo del tren, lo que cuentan, es que bueno, lo que permite es que toda persona pueda subir. No importa la dificultad. No importa la dificultad. Claro. Y si tiene un carro apto para subir o no. Está bueno. Y este es el punto de salida del tren, está acá el monumento América La Linda. ¿Qué lindo? Qué belleza. Y de acá sale el tren, de acá abajo sale el tren. Hay como una antigua pared ahí. Sí. Se ve que en las primeras construcciones. Fueron los nativos americanos los que llegaron a este lugar en primer momento Acá estamos llegando al mirador del otro lado pero quería mostrar los bancos que son hechos con la misma piedra muy lindo está súper adaptado tiene elevadores en la parte del centro de visitas que es súper adaptado para que todas las personas puedan venir a disfrutar este lugar que pedacito de lugar y allá se ve el colorado de prensa gigante y muy pet friendly en lugar a todos los lados pueden entrar estos bestias miren hay muchos muchos carteles de en memoria de diferentes personas nos contó wilson que anteriormente estaba mucho más permitido el acceso a aquí abajo pero a raíz de muchos accidentes han muerto mucha gente y han puesto esta defensa fuerte para que la gente no pueda como le decían ah mira si allá se ve la otra sí 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 en los banquitos que les acabo de mostrar también sí pero bueno qué bueno que han modificado porque esto es cuestión de la prudencia de cada uno que no tiene que triste nos llegamos al centro de exhibición aquí no están permitidos los perritos pero vinimos con con will a conocerlo acuérdense que esto recién acaba de inaugurarse y miren lo que es esto tienen aquí un museo explicando la historia del pico desde el pico y aquí un mapa donde estamos situados en este momento miren desde acá viene la IVECA gente desde acá viene la IVECA y miren dónde estamos qué locura qué locura qué locura miren qué belleza add yourself to map miren qué bueno qué bueno vamos a marcar nuestro ok yeah of course thank you bueno seguimos asombrados miren el vídeo la explicación de lo que es el pico de la historia de cómo han llegado los primeros pobladores hasta aquí miren lo que es este mapa dios qué impresionante qué impresionante y una línea del tiempo con las diferentes personas que han llegado hasta la cima aquí lo el calzado que usaban los primeros nativos americanos que han llegado aquí muy muy interesante él miren los atletas recuerden que aquí se realiza un maratón todos los años aquí la primer carrera de 1956 que se hace estos maratones impresionante bueno y nos despedimos de este centro de exhibiciones mostrando aquí tienen como unas que tienen cámaras que están grabando permanentemente y se puede ir al mes de la nieve aquí arriba y miren cómo se ve miren esa tormenta de nieve guau qué locura qué lindo qué impresionante esto miren la nieve que hay en invierno y claramente no podía faltar el gift shop donde uno puede llevarse su recuerdo miren qué bonito bueno y está apestado de gente se ve que le va muy bien con los con los recuerdos miren esta es la bandera de colorado miren el punto de recarga del agua no puede llevar cargar su mochila impresionante llegó el momento ya hicimos la parte más difícil del descenso y ahora llegó el momento de que nos tomen la temperatura pero no a nosotros ahí ya hay un bochado se puede sentir mucho el olor a quemado de los discos de freno y llegó el momento de la temperatura hola mira şuis hola 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 holo so green here yo wonder if anyð ô ôm they go and so content bundes oh yes more Soy un trapecador Me gustó mucho ¡Sí! Muchas gracias Agradecimiento 153 153 Hemos pasado la prueba El límite? 300 300 ¿Lo que dijo que era lo normal? 125 dijo 125 a 190 Algo así Algo así Bueno, hemos pasado Si no, tuvimos que esperar 15 minutos con el hambre que te engulla Me iban a conocer en el humor ya Viajar Y reir Y mirar ese milagro De sentir Que así Se siente andar descalzo Sin apuros Sin amigos Solo con el corazón Y ahí van Ahí van de a cuatro Tenemos trabajo por delante Hay muchas cosas para reparar en Ibeca Así que vamos a estar acá unos días Así es Además hay mucho para conocer Colorado Se las trae Colorado Es impresionante Ya han visto algo nada más Algo poquito Y queda muchísimo todavía para conocer Muchos planes para todos estos días Pero también acá Bueno, ya en la casa de los chicos Además los perros están adentro felices en el sillón tirados Llegaron cansados Y nosotros Bueno Como ven A Ibeca ya le falta un PP Le faltan dos Está levantada Estamos yendo a la llantería para cambiar las cubiertas Miren Como quedó La que sacó Juanche Enseguida se abrió Cuando la estaba sacando de Esto De la llanta Bueno, tenemos cosas nuevas Para la Ibeca Tenemos un montón de cosas nuevas Que ya le vamos a estar mostrando No se pierdan el próximo capítulo Suscríbanse Acuérdense de suscribirse Que no les cuesta nada Para nosotros nos ayudan un montón Denle sus mensajes Sus likes Y muchísimas gracias por estar del otro lado Chau Hasta la próxima Hasta la próxima No tony Basta tony ¿Cuántos teníamos? ¡Gracias!